En los temas, la Fiscalía ordenó la captura de varias personas acusadas por delitos relacionados a estafa. Conozca más detalles a continuación. Esa fue una de las 16 órdenes de captura giradas por la Fiscalía General de la República en varios municipios del país, entre ellos San Salvador, Quesaltepeque, Cuscatancingo y Santa Ana. De acuerdo con el ente fiscal, los acusados serán procesados por los delitos de estafa informática, estafa simple y fraude informático. En el caso de este último, la fiscal del caso explicó la forma de operar de estos sujetos. A la mayoría de las víctimas que tenían vinculado el móvil junto con la cuenta bancaria y le caían mensajes, donde se le estaban sustrayendo cantidades entre 250, algunas víctimas que se les habían hecho transferencias de hasta 3.000 o 5.000 dólares. Con esas capturas también se están resolviendo casos de estafas informáticas por supuestas compras fraudulentas de bienes y productos. Son casos que a las víctimas, ellos habían puesto a la venta inmuebles, alquiler de inmuebles, vehículos, también motocicletas, a los cuales les llamaban para contactar personas interesadas supuestamente y cuando ya les decían que les iban a depositar a una cuenta, les mandaban un link y cuando las personas, las víctimas, abrían ese link, les decían que tenían que realizar este usuario y contraseña y es así que les extraen toda la información de las cuentas y es donde se dan los delitos de estafa informática. En total, la fiscalía asegura resolver seis casos por estafas informáticas, nueve por fraudes informáticos y uno por estafa simple. Durante los operativos fueron incautados teléfonos celulares, computadoras, cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito que servirán para fortalecer las acusaciones contra los capturados. Fernando Morales, Noticiero Hechos.